Muy buenas tardes, una vez más es un placer estar con ustedes, su amiga y hermana Irma Juárez, en la deliciosa compañía de la Pastora Blanquita Marroquín, una vez más. Gracias, Pastora Irma. Cómo hemos disfrutado este tiempo juntas ministrando, Pastora. Yo estoy muy contenta también de estar aquí. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Sí, así es. Pero bueno, nosotras trayendo un programa sin ti, no tendría razón de ser. Claro. En esta programación hay factores y personas importantes. La número uno, la persona más importante es Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, quien nos da su palabra. Luego, nosotros que compartimos esta palabra, pero luego tú, querida teleaudiencia, porque si tú no estuvieras ahí, imagínate nosotros hablar al aire, gastar tiempo, aventar perlas tan preciosas como son la palabra de Dios, sabiendo que nadie las va a recibir. Así que tú eres muy, pero muy importante. Tú eres parte grande de esta programación. Gracias por apoyarnos, gracias por sintonizarnos, gracias por siempre estar ahí. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar con el tema emociones, emociones y más emociones, ¿verdad? Y vimos una de las emociones es la falta de perdón, otra de las emociones es la amargura, y otra de las emociones es la ansiedad. Hoy vamos a estar hablando de eso, pero ¿qué te parece si oramos para poner esta programación en la presencia de Dios y, como siempre, queremos bendecir tu vida, tu hogar, tu familia, tus finanzas, a fin de que la emoción de la ansiedad salga de ti, la preocupación, para que tú puedas recibir la preciosa, incorruptible, viva y eficaz palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento, mi amado, mi amada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has enviado tu palabra y tu palabra está sanando nuestras vidas, nosotros lo creemos. Muchas gracias por esta querida teleaudiencia, Señor. Sea bendita por ti. Sean sanos a través de tu palabra. Sean oidores y hacedores de ella. Padre, sé su ayudador. Hablamos que toda carga de opresión es quitada, toda distracción, toda tristeza, toda falta de perdón, toda ansiedad sea removida en sus vidas, toda escasez, toda maldición, toda enfermedad, todo pleito, toda desintegración familiar, todo conflicto, toda persecución legal, toda maldición generacional venga a ser cortada en este pueblo. Todo espíritu de anticristo, toda confusión, toda división, cualquier espíritu contrario a ti se ha desarraigado de sus vidas. Todo dado de fuego del maligno contra ellos, toda acechanza venga a ser quebrada. Sean benditos. Padre, suple empleo, suple paz, suple dirección, suple sanidad para estos queridos televidentes. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta programación. Habla a tu pueblo. Queremos que el deleite sea entre usted y nosotros, a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así que yo pido toda tu total atención. Yo te aconsejo que ya para este tiempo, cuando va a empezar el programa, tú ya tengas ahí tu Biblia, tú ya tengas ahí tu libreta, tú tengas ahí tu lápiz, tu pluma, porque si a veces no tenemos mucho tiempo de darte que abras tu Biblia, tú anotes los textos y después tú los repases, porque al final se te podrá olvidar todo lo que nosotros decimos. Pero una cosa que nunca debes olvidar es la palabra de Dios. Así es. Porque la espada cortante de dos filos que va a cortar con esa emoción dañina, con esa ansiedad, con esa falta de perdón, con esa amargura que está en tu vida. Solo la palabra. Es la única que va a ser prosperada. Es alimento, es agua, es vida que va a lavar todo tu ser. Así que anota las escrituras, repásalas durante la semana en el nombre de Jesús. Así que Blanquita, adelante con nuestro tema. Pues sí, en los programas anteriores estuvimos hablando acerca de lo que es la falta de perdón, lo que es la amargura y hoy nuestro tema es ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce. Y la palabra ansiedad viene del latín axietas, que significa angustia, aflicción. En la actualidad hay un gran número de personas sufriendo de ansiedad y más del 20.5% de la población sufre de algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo. Entonces podemos notar la condición del mundo en este tiempo a consecuencia de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad son muy diversos y tal vez los más comunes consisten en la hiperactividad vegetativa que se manifiesta con taquicardia, midriasis, sensación de ahogo, temblores en las extremidades, sensación de pérdida de control del conocimiento, transpiración, náusea, rigidez muscular, debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades para la comunicación, pensamientos negativos y obsesivos. Hay muchos síntomas también mentales, cognitivos y subjetivos. Ansiedad o angustia, si es persistente, da lugar a alteraciones de funciones mentales superiores, además de generar pensamientos negativos e imágenes negativas. También produce temores, produce también miedos que pueden llegar a ser intensos y por esa razón muchas personas se enferman, ¿verdad? Y tienen crisis nerviosas. Pesadillas inclusive, aún este, perspectivas. Una persona con ansiedad maquina en su mente pensamientos hacia otras personas, ¿verdad? Que a veces no es porque su imaginación vuela, contamina tanto. Una persona con ansiedad todo lo ve negativo y siempre el temor, siempre me va a pasar esto y me va a pasar lo otro. Dice, huye limpio sin que nadie lo persiga, se siente perseguido cuando hay ansiedad, ¿cierto? Ese es el temor anticipatorio, ¿verdad? Esa ansiedad anticipatoria. Se espera que suceda lo peor y a lo mejor no va a suceder, ¿verdad? También la sensación de inseguridad, irritabilidad, aprehensión, preocupación. Tal vez estás escuchando todos estos síntomas de la ansiedad y estás pensando, eso tengo yo. Aprehensión, sentimientos de inferioridad, sentirse amenazado como anticipando los eventos peligrosos, indecisión, apatía, pérdida de interés, humor variable a lo largo del día, pérdida de la objetividad y de la capacidad para pensar con lucidez y, por supuesto, un humor depresivo. Y al final la depresión, porque alguien que está en ansiedad está teniendo un desgaste físico, emocional, y el desgaste al final viene a traer una depresión. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Ahí nos dice en el Salmo 119, 28, el Rey David decía, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. El alma es donde operan las emociones. Se produce todo. Ahí se produce todo en el alma. Entonces, dice, se deshace. ¿Qué podemos ver? Dice, mi alma se deshace de ansiedad. O sea, hablaba todo lo que tú dices. Cuando un alma está deshecha, tiene todo... Descontrol. Un descontrol, toda una serie de emociones encontradas, ¿verdad? Se deshace mi alma. Pero dice, susténtame según tu palabra. A veces buscamos el sustento. Gente se va a las drogas. Cuando la gente está en ansiedad, por falta de trabajo, porque tiene vacíos en su corazón, recurre a buscar la ayuda en la droga, en el alcohol, en el adulterio, está buscando relaciones que llenen sus vacíos, que le den esa paz. Hay gente más práctica que dice, no, yo no me daño de esa manera, yo me voy al gimnasio y yo hago ejercicio, yo me voy a caminar. Eso es bueno. Pero, sin embargo, cuando regresa del gimnasio, cuando regresa de la casa, la situación está ahí y la ansiedad vuelve. Entonces, lo único que nos da una dirección correcta y nos da la sabiduría para salir de la situación que nos provoca la ansiedad. Porque si tenemos ansiedad es porque algo la está provocando. Dice, susténtame según tu palabra. Y ahí la importancia de estar en la palabra. Por eso, Josué 1.9 dice, ¿verdad? Que no dejemos de pensar, meditar y hablar esa palabra. Porque entonces, todo nos va a ir a bien. Por eso, de Terunomio 28, dice que enseñemos esta palabra y que no sea parte de nosotros, ¿verdad? Esta palabra ni de día ni de noche, que la pongamos por obra. Qué importante es que dejemos que Dios nos sustente a través de su palabra para que nuestra alma no se deshaga a través de la ansiedad. ¿Verdad, Blanquita? Sí, así es. Y fíjate que en Mateo 6.25, Jesús mismo habló de los afanes y la ansiedad. Y dice en Mateo 6.25, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No en la vida, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y a mí me llamó mucho la atención cómo la versión moderna dice lo siguiente, siempre acerca de lo que es Mateo 6.25. Dice así, Las preocupaciones. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios crió el cuerpo solo para que lo vistan. Me gustó como de esta forma, en la versión moderna, lo encontramos más sencillo para comprender las palabras de Jesús, lo que Jesús realmente nos estaba hablando acerca de cómo evitar la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo más importante, según esta palabra que Jesús mismo nos da? Que lo más importante es nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Que si sabemos que sus promesas, también podremos alcanzar sus misericordias cada día. En Lamentaciones 3.23 dice, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En la versión moderna continúa diciendo, Sé que cada mañana, escuchen esto, se renuevan su gran amor y su fidelidad. Qué precioso, cada mañana, no cada año, Blanquita. No cada diez años, no cada mes, cada mañana. Cada mañana. Qué precioso es saber que cada vez que tú te despiertas y abres los ojos, hay una nueva misericordia para ti. Hay una nueva bondad. Así que, es muy importante que no nos levantemos esperando todo mal, esperando que hoy va a venir esto, hoy no voy a tener para comer, hoy no voy a encontrar trabajo, hoy no voy a tener para la renta, hoy mi esposo va a seguir siendo el mismo ogro, hoy mi hijo va a seguir siendo el mismo rebelde. Sino que nos levantemos con una expectativa de que hoy Jehová hará nueva su misericordia. Para conmigo, para con mi casa. Y eso nos tiene que hacer libres del estrés y la ansiedad. Sí, y fíjate, pastora, que yo creo que Dios nos está hablando de estos temas tan profundos e interesantes e importantes, porque es tiempo que el pueblo de Dios deje de sufrir, que deje de sentir toda esa circunstancia y situación que constantemente le aplaca su alma. Amén. No es posible que siendo el pueblo de Dios, estemos todo el tiempo oprimidos por todas estas circunstancias, y por eso Dios nos está hablando de cómo debemos de controlar nuestras emociones para que sobriamente podamos vivir, y sobriamente también, y de una forma que honre a Dios con nuestros testimonios, con nuestra manera de ser, ¿verdad? Pero en nuestra debilidad humana, muchas veces nos dejamos llevar por esos sentimientos, por esas sensaciones, y es cuando caemos entonces en estas situaciones de ansiedad. Pero la Biblia es clara cuando dice toda esta palabra, y en Mateo 6, 33, 34, Jesús continúa diciendo, Amén. ¿Verdad? O sea que cada día esperemos en Dios, en sus misericordias, porque como dijimos hace un momento, no son cada día sus misericordias y grande su fidelidad. Y tenemos que creer y tener la certeza que así como estamos, Dios conoce toda circunstancia, Él toma el control, y Él sabe cómo obrar para bien en nuestras vidas. Lo que a nosotros nos resta, pastora, es mantener esa actitud correcta delante de Dios, para honrarlo a Él, y dar testimonio al mundo, que realmente hemos salido de Él, y que realmente somos lo que dice la Biblia que somos. Amén. Una de las cosas muy importantes, yo sigo insistiendo, es en conocer a Dios y a sus atributos, pastora, porque una de las partes que vimos en los Salmos que leímos anteriormente, hubiera yo desmayado si no creyera que de la bondad de Jehová, la tierra de los bienes, es una de las características que es bondad. ¿Y qué es bondad? Ahora, ahorita en el que acabamos de leer nuevamente, habla de sus misericordias. Entonces, ahí son dos atributos poderosos que están a nuestro favor, bondad y misericordia. Así es. Porque aún si hemos cometido errores, aún si lo que estamos viviendo, la ansiedad, ya fueron por malas decisiones que nosotros tomamos. Por nuestros errores. Por nuestros errores, malas decisiones financieras o familiares, por errores que cometimos, nos tenemos que descansar en que nuevas son sus misericordias. Que cuando venimos a la cruz, cuando vimos a Jesús, aún decir, Señor, me equivoqué, perdóname, restáurame. Él dice que el que confiera su pecado y se aparta, alcanzará de misericordia. Él dice que aún si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que saber que la sangre de Jesús es poderosa. El sacrificio en la cruz es tan poderoso para que cuando nos humillamos y con una determinación de no volver a pecar contra Él, esa misericordia nos cubre. Y esa misericordia nos levanta. Y esa misericordia nos da una perspectiva de que no vamos a terminar en el final que esperamos. Porque cuando hacemos algo incorrecto, pastora, sabemos que lo hicimos mal, dijimos, vamos a la ruina. Mi matrimonio se va a deshacer porque caí en adulterio. Mi hijo se va de la casa porque le dio un mal testimonio. Voy a perder mi trabajo. Pero cuando venimos a la cruz y pedimos su misericordia, la perspectiva nos tiene que cambiar porque decimos, tal vez haya una consecuencia, pero si yo me humillo y pido perdón, Dios puede cambiar el panorama porque nuevas son sus misericordias. Y eso nos hace libres de ansiedad y nos lleva a tener esperanza. Y puede ser cambiada el sentimiento de ansiedad por un sentimiento de esperanza. La ansiedad te destruye, pero la esperanza te sostiene y te fortalece, te dirige. Y en él siempre hay esperanza. Amén. Amén. Entonces, en lugar de estar, por ejemplo, viciados por medicinas, ¿verdad? Para mantener nuestro estado emocional, ¿por qué no mejor buscar la mejor medicina que es la palabra de Dios? Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué no mejor buscar en esa palabra la esperanza y a través de esa esperanza adquirir la confianza que necesitamos para poder vivir en esta vida y permanecer en victoria? Amén. O sea, los problemas nunca van a dejar de ser. Las circunstancias difíciles siempre serán. Jamás Jesús ofreció que por ser cristianos nosotros íbamos a vivir una vida lejos de los problemas. Al contrario, Él dijo, Él dijo, ¿verdad? Que el que quisiera seguirlo tomará su cruz y todos los días. Amén. Pero también, al mismo tiempo, esta palabra dice que grandes son sus misericordias todos los días. Amén. Así que tenemos a que aferrarnos que es el Señor a su palabra, su presencia, el Espíritu Santo de Él morando en nosotros para fortalecer nuestra alma, para fortalecer nuestros pensamientos y que de esa forma sea glorificado el nombre de Jesús y que toda circunstancia que Satanás, el enemigo, quiera levantar en contra tuya, la palabra la haga, la desmenuce, en otras palabras, o la haga desaparecer. Amén. 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 muy bueno de la ansiedad, la amargura, la depresión de Noemí y Ruth, y si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo, Dios puede sacar algo bueno, si tú echas tu ansiedad sobre él, si tú esperas en él, si tú crees que su misericordia es para ti, su bondad es para ti, la misericordia de Jehová no es solo para Blanquita Marroquín, no es solamente para Irma Juárez, no es para tu vecino, es para ti, tú que estás escuchando, esa misericordia quiere cubrirte, esa bondad te quiere alcanzar, él tiene pensamientos de bien y no de mal, por eso estás escuchando esto, pero cómo vas a conocer sus pensamientos, tienes que venir a la palabra, tienes que escuchar, tienes que juntarte con el pueblo de Dios, busca una iglesia cercana, congrégate, donde puedas ir a alabar, la alabanza también quita la ansiedad, te quita el estrés. Eso, verdad, fíjate cuánta gente no busca de Dios porque se siente ansiosa, porque tiene todos estos síntomas que provocan la ansiedad, el temor, verdad, y todas esas circunstancias tan negativas que opacan su corazón y opacan su mente y todo su ser. Amén. Y entonces tienden a asumir otras actitudes que no son las correctas, como por ejemplo, el alejarse no solamente de Dios, sino también de las personas, ¿verdad? Y no quieren buscar de Dios, no quieren relacionarse, no quieren nada. Gente se aísla. Y se aíslan y eso va a ser algo más terrible todavía para esa situación. Deja tú, Blanquita, yo he conocido gente que está siendo cristiana, cuando está en depresión y está en ansiedad, deja de congregarse, se aleja del pueblo de Dios y se va a desestresar, a tomarse una copa. Eso no es lo correcto. Bailar. Definitivamente. Porque piensa que de esa manera va a ser libre del estrés y lo que pasa es que está acabando un pozo más profundo. Otra de las cosas que trae la ansiedad, la depresión y toda la amargura, todas estas cosas, es que se deja de servir a Dios. Se deja de servir a Dios y la palabra de Dios aquí nos enseña en Lucas 12, 21. Dice, así es el que hace para sí tesoro si no es rico para con Dios. El afán y la ansiedad, ¿verdad? Ahí vemos que el que busca ser tesoro solo para sí, también trae ansiedad. Claro. El rico está ansioso cómo puede hacer más riquezas. Claro. El rico está ansioso que nadie le vaya a robar su tesoro. Claro. El que tiene un buen carro está ansioso que no se le vaya a rayar. Sí, que nadie se suba a su auto. El que tiene una grande casa, ansioso, ¿cómo la va a pagar? ¿Cómo la va a cuidar? Y no es malo que tengamos esto si Dios nos los da sin entrar en ansiedad por obtenerlo. Aquí habla algo muy importante. Dice, el que va a caer en ansiedad, fíjate como dice, así es el que hace tesoros para sí, no es rico para con Dios. Entonces, el no servir a Dios nos puede desenfocar y llevar a la ansiedad. Nos puede ser personas materialistas. Claro. Y una persona materialista no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Vanidad de vanidades. Sí, claro. La persona, ahí te va algo, ahí te va una bomba, mi amigo, mi hermana. Una de las cosas por las que hay mucha ansiedad es por las deudas financieras. Porque dejamos de ser ricos para con Dios y buscamos ser tesoros para con nosotros. Tenemos un par de zapatos, tenemos cinco y queremos veinte, y ahí está el tarjetazo. Al cabo que está Jacey Penny, al cabo que está Beos, al cabo que está Macy's, y aventar el tarjetazo y no lo necesitábamos. Ahí está que tengo un carro, pero quiero otro más nuevo y voy y me embarco. ¿Hay un cambio en el trabajo? Algo como un movimiento que trae la vida y te quedaste sentado. Y ahora, ¿cómo pago? Ahora se me dañó el crédito. Ahora no puedo tener lo más básico y entras en ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque descuidaste de hacer tesoros para con Dios. Malas decisiones. Y también, Blanquita, dice que el que no hace tesoros para con Dios. ¿Y qué es lo que nos puede llevar a hacer tesoros para con Dios? Cuando no manejamos nuestras finanzas a la manera de Dios. Claro. Sembrando en buena tierra, cuidando de la viuda, del huérfano, del necesitado, cuidando de los siervos que ministran la palabra, cuidando de la casa de Dios, cuidando del sustento y el cuidado y también tú que ya eres cristiano, olvidando el servicio. Hay tanta necesidad en la casa de Dios, hay falta de maestros, hay falta de evangelistas, hay falta de músicos, pero resulta que entramos en el afán de hacer tesoros propios y eso nos llevó a entrar en ansiedad. Así que meditemos qué porcentaje de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, estamos dando a Dios y a nosotros mismos. Porque si estamos haciendo tesoros para nosotros mismos, de segurito vamos a caer en la ansiedad, porque aquí lo dice. Y fíjate que el trabajar para prosperar no es malo. Dios quiere que nosotros prosperemos. La Biblia dice que Él da la prosperidad a los que le buscan. Pero volviendo siempre a Mateo, capítulo 6, Jesús mismo dijo, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas de las que tú estás hablando serán una añadidura de Dios. Pero no poniéndolo antes. Así que la prosperidad no es mala. Claro. El querer obtener una casa, un mejor auto, el querer tener a tus hijos de la mejor manera, el comer bien, todas esas cosas no son malas. Siempre y cuando no nos vayamos a los extremos, siempre y cuando no pongamos todas esas cosas antes que a Dios. De hecho, Dios quiere que tengamos esto. Claro. Él dice en Deuteronomy 28 que somos cabeza y no cola, que a nosotros nos pedirán prestado y nosotros no pediremos prestado. Él dice que nadie que no haya dejado casa, padre, madre, hermanos, por mí, dice Jesús, que no reciba cien veces más. Aquí la clave es que Jesús tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Él tiene que ocupar la cúspide de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestras finanzas, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Así es. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay una cosa que, aún el trabajo no es malo porque dice, fíjate Blanquita, como en el orden de Dios, porque dice, el que no trabaja, que no coma. Claro. O sea, dice que, también dice, hay que trabajar. Dice, el que el perezoso, como caminante, le llegará a su necesidad. O sea, que tiene que haber un balance, pero también la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 127, que por demás, es que nos levantemos de madrugada y comamos pan de dolores porque a su amado dará a Dios el sueño. O sea, sin estrés le va a dar. Claro. Lo que necesita. Un testimonio cortísimo porque el tiempo se nos va. Como Dios suple. Y no me avergüenzo, yo no me avergüenzo. Hace tiempo atrás, este, yo estaba teniendo ministerio con los asilos, los ancianos, los hospitales, y tú me conoces, que siempre mi enfoque ha sido ayudar al necesitado y siempre he sembrado mi vida, recursos, finanzas, pero también tengo gustos, también tengo cosas. Yo un día yo fui a JCPenney y encontré un traje, costaba 160 dólares, me encantó, pero dije, yo no puedo, no me voy a dar el lujo de gastar eso, tú no me lo vas a creer. Me fui para la casa. Cuando yo regresaba, encuentro un garage sale, en la calle donde iba para mi casa, estaba el saco, no, ese día estaba así, el traje completo, estaba el saco, la falda, y la blusa, una blusa preciosa, porque allá valía 160 sin la blusa. Acá lo vengo a encontrar y yo me paré, mira, yo traía 4 dólares en la bolsa, no me avergüenzo, porque Dios ha multiplicado tantas veces mis panes y mis peces, cuando he buscado su reino y su justicia. Tenía temor preguntar, porque yo sabía lo que ese traje costaba, y cuando yo llegué y le dije, ¿cuánto cuesta la falda y cuánto cuesta el saco? Me dijo, un dólar la falda, un dólar el saco, un dólar la blusa, así que con 3 dólares yo me compré el traje y me sobró un dólar todavía a la de al Señor, pero ahí te va, pasó el tiempo y subí de peso y esto, delante de Dios digo, no miento y es verdad, pasaron los años y me encantaba ese traje y subí de peso y ya no me quedaba la falda, yo dije, Señor, cuánto me gusta esta falda, en otro tiempo me encuentro la falda en la talla que le necesitaba del mismo traje a 2 dólares, Dios hace, si Dios dijo que de un pescado iba a sacar el drama, si Dios dijo que de unos pocos panes y peces iba a traer una multiplicación, si lo hizo en aquellos tiempos, lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pon tu confianza en Él, no te pierdas la próxima programación, en el nombre de Jesús, aquí te esperamos, amén. Hasta la próxima.